Hola, somos Éxito Crítico, un grupo de jugadores de rol que emitimos nuestras partidas por Twitch. Desde que creamos la organización a principios de la pandemia, hemos emitido más de 1700 horas de rol durante 20 campañas de un montón de juegos diferentes. He tirado todos fallos. Dadme algo. Soy literalmente Dios. Soy de Intercambio, señor. Soy de... Ontario Saka. Así que lo importante del drag soy yo. Bien, hemos creado un evento anual llamado Rol por la Esperanza, que consiste en un fin de semana entero de jugar a rol mientras recaudamos fondos para una causa muy importante para nosotros, la prevención del suicidio. En solo dos ediciones hemos recaudado casi 27.000 euros, y aquí estamos para la tercera. En este vídeo te vamos a contar lo importante que es esta causa, qué hacemos con el dinero recaudado y cómo va a ir el evento de este año. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España. Más de 4.000 personas se suicidan al año, cobrándose casi cuatro veces más víctimas que los accidentes de tráfico. Entre los jóvenes de 15 y 29 años es la segunda causa de muerte más común, superada solo por el cáncer. En España se suicida una persona cada dos horas. Según la Organización Mundial de la Salud, aunque las tasas de suicidio son particularmente altas en personas refugiadas, migrantes, indígenas, personas LGTBI, prisioneros o personas con tendencias depresivas, el factor de riesgo más importante con diferencia es haber realizado un intento previo. Es decir, que para muchos supervivientes del suicidio la situación no mejora, porque no tenemos una cultura ni una sociedad que puedan responder adecuadamente. La OMS, por cierto, también informa de que de sus 194 Estados miembros, solamente 38 tienen un plan integral de prevención del suicidio a nivel nacional. Hagamos un plan. Según la propia OMS, una estrategia sólida de prevención debe incluir un montón de cosas que unos roleros pringados de Twitch no sabemos hacer, pero también dice que debe tener entre sus pilares fundamentales una buena colaboración multisectorial, una gran difusión y una financiación sólida. Y ahí podemos intentar ayudar. La organización para la que recogemos fondos es ASITES, la Asociación Internacional de Teléfono de la Esperanza. Hay mucha gente que sabe que el 717-003-717 es un número permanente, gratuito y anónimo en el que voluntarios formados por la asociación te pueden atender en una situación de crisis emocional y hacen una labor importante de acompañamiento y asesoramiento para gente que pueda estar más o menos cerca de intentar quitarse su propia vida. Pero lo que no mucha gente sabe es que la asociación tiene también todo un programa centrado en prevención llamado TESUIC. Esta es Magdalena Pérez. Además de psicóloga clínica, es vicepresidenta primera de ASITES, responsable a nivel nacional del área de prevención de la asociación, una de las personas que redactó el Plan Integral de Prevención del Suicidio de La Rioja y ganadora del Premio Mujer Riojana 2022. Magdalena trabaja en ASITES La Rioja y coordina el proyecto Agarra la Vida en todo el país. Agarra la Vida está ahí, dentro de un proyecto que surge un poquito ahí, en este vamos a desarrollar y a apoyar el desarrollo de recursos culturales y artísticos que nos permitan trabajar en la prevención y en el cuidado de la salud emocional. Y entonces, bueno, pues esto surge un primer año, como, bueno, pues hay una persona que necesita ayuda en relación con esto, resulta que está vinculada con el mundo del cine, resulta que queremos hacer un proyecto así, resulta que todo se junta, el futuro del cine que llamamos nosotros. Claro, empezamos con el Festival de Cortos, ya llevamos tres ediciones y además confiamos en que sean muchísimas más. Agarra la Vida nació como un pequeño festival de cortometrajes para el que Magdalena nos pidió recaudar 4.000 euros en 2020. Tras multiplicar por 7 esa cantidad en solamente dos años, la plataforma ha crecido, se ha convertido en un proyecto multicultural que busca difundir la prevención de suicidio de cualquier manera artística. Ya no solo comprende el festival, que este año ha celebrado su tercera edición, seleccionando 8 cortometrajes para un total de 20 a lo largo de los 3 años, sino también una obra de teatro interactiva para jóvenes, llamada la Metamorfosis de Gregor, que se está representando, se va a representar en institutos y corejes de todo el país, sino también una canción y un videoclip de Rosalén, una artista que tiene varios discos de platino en su haber. Y de cara a 2023, están preparando una exposición fotográfica itinerante que era de ciudad en ciudad, y también una cosa todavía más grande que literalmente no podemos decirnos todavía por movidas. Casi todo lo que recaudamos en Rol por la Esperanza se dedica a las actividades culturales de Agarra la Vida, que en esencia tratan de difundir la idea de que el suicidio es una realidad trágica, pero que es prevenible mediante el cuidado mutuo, el acompañamiento y la comunicación sana entre personas. Pero también hemos autorizado a CITES a que utilicen los fondos que recaudamos para gastos corrientes de cualquier otra actividad que tengan centrada en prevención, con la condición de que no sirvan para sufragar gastos ni beneficiar a ningún político ni empresario. Por ejemplo, hemos ayudado a hacer posibles actividades como la Segunda Jornada por la Prevención del Suicidio, que se celebró en mayo en el Congreso de los Diputados, o en los actos conmemorativos del 10 de septiembre, Día Mundial por la Prevención del Suicidio. Creemos que el trabajo que hace Agarra la Vida es importantísimo, pero también somos muy conscientes de que es una carrera de fondo. Los resultados no se ven de un día para otro, pero tenemos la suerte de estar trabajando mano a mano con la gente que utiliza el dinero que recaudamos y saber exactamente a qué se destina. Un año más os pedimos que miréis en vuestro corazón y en vuestra cartera y consideréis la posibilidad de hacer una donación a rol por la esperanza. No solo impactaréis el mundo de una forma positiva, sino que además entraréis en unos sorteos mientras nosotros nos rompemos el cuerpo hace las 60 horas de rol seguidas para motivaros. Por cierto, que todos los años tras la maratón y tras el mes de diciembre las compañeras de ASIT se ponen en contacto con nosotros para ponernos en contacto con vosotros, para hacer todo el papeleo necesario para que vuestra donación pueda desgrabar lo que corresponde a la reclutación de la renta del año siguiente. Así que, si os interesa eso, pues súper bien. Ahora que el mona ha hablado de cosas serias, hablamos de lo divertido. Esta vez nos hemos superado. Vamos a jugar 17 partidas y 60 horas de stream, nuestro récord. Y además van a ser partidas de todo tipo. Desde partidas clásicas de juegos de toda la vida hasta juegos más independientes, unas joyas que están escondidas. Y vamos, encontrando un poco a poco. Todo ello contando con más de 50 personas, tanto dentro de la comunidad como de afuera, que han sido reunidas porque son afines a nuestra forma de vivir el rol. Y de una de una manera tendremos nuestra noche de variedades como todos los años, con juegos de mesa, con actividad de dibujo, con un museo de preguntas y la comida de su región. Y además interactuaremos con vosotros en el chat. Aparte de eso, entregueremos los 8 cortometrajes del festival Agra la Vida 2022. Y haremos la entrega, junto a CITES, de un premio muy especial a nuestro cortometraje favorito de las últimas 3 ediciones desde 2022. Tendremos partida nueva de las hatripas de Carpedais. Seijo traerá una partida de asfalto con unas abuelas justicinas. Tendremos también la tercera entrega de Crash Bandas de B. Rocío por fin dirigirá Pasión de Pasiones. Tendremos además Delta Green, Savage Worlds, Bando Blaze, Inspec 3, de todo. Pero además, hemos convencido a Kova Donga y a Madalena de Asfites para jugar por primera vez en su vida una partida de rol en nuestro evento. El evento comenzará el viernes día 9 a las 10 de la mañana y terminará el domingo día 11 a las 10 de la noche. Pero recordad que todas las donaciones que hagáis durante el mes de diciembre son válidas y cuentan tanto para el total como para los sorteos. Las donaciones las podéis hacer a través de Transferencia Bancaria, a través de Bizum y a través de Paypal. Y cada 5 euros que donéis, contará como una participación para todos los sorteos en los que queráis entrar. Si no podéis donar dinero directamente, no pasa nada. Todos los subs, los subkits y los bits que consigamos en Twitch durante todo el mes también los vamos a donar. Pero por temas de logística no los podemos contabilizar para los sorteos. Y ahora, hablando de sorteos, que vais a flipar, atentos. Este año lo hemos vuelto a hacer. Sí, es así. Nos hemos vuelto a superar un año más. Gracias a todas las empresas con las que colaboramos y con algunos creadores muy generosos, este año tenemos más cositas para regalar que nunca. O sea, literalmente, en lo que se está haciendo este vídeo, tenemos más movidas para sortear que en ningún año anterior. O sea, vamos, loquísimas. Pero no lo podemos contar todo en este vídeo porque estamos en plena organización de la movida. Así que toda la información detallada y actualizada sobre a qué partidas vamos a jugar, cómo podéis hacer las donaciones, qué regalos vamos a sortear, todo está en nuestra web. Así que apunta. rolporlasperanza.es Y recuerda, ¡Sigue jugando!